hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy me van a estar acompañando a sembrar y a plantar unas plantitas que tengo aquí un proyecto este que ya tengo ratito queriéndolo hacer entonces pues vamos a empezar aquí lo primero que voy a hacer es sacar esta sansevieria de aquí porque quiero plantar este unos romeros porque es un proyecto que tengo en mente para diciembre entonces pues aquí vamos a estar poniendo en la entrada de la casa cuatro plantitas de romero entonces voy a quitar todas esas que tengo aquí la verdad es que estas sansevierias no iban a ir aquí nada más que las puse en ese momento porque se me estaban marchitando este no las tenía plantadas en ningún lado entonces se me estaban marchitando en donde las tenía y quise ponerlas ahí provisionalmente para que no se me fueran a morir y poderlas rescatar entonces voy a estar las quitando de aquí para hacerle espacio al romero y que empieza a crecer todo así grandecito porque esa es la entrada de mi casa entonces quiero que esta planta sea como el recibidor voy a poner de lado las sansevierias ya para empezar a limpiar el lugar en donde va en donde van a ir los romeritos aquí voy a empezar a hacer el hoyo en donde van a ir plantados los las cuatro plantitas de romero este aquí fue un relleno que hicimos con tierra que estuvo saliendo de donde escarbamos para poner la barda entonces si tiene mucha pedrita mucha cosita porque pensamos que no íbamos a poner nada ahí que nada más se iba a quedar así pero pues ya decidí que es el lugar perfecto para mi proyecto navideño entonces pues aquí vamos a estar haciendo este agujerito para para sembrar el romero entonces voy a quitar la verdad la tierra que tenemos aquí es un poquito arcillosa y tiene mucha mucha piedra entonces si es un poquito difícil como estar ahí acomodando todo haciendo el hoyito pero pues si se puede entonces miren son estas cuatro plantitas de romero voy a sacarlas voy a revisarles la raíz que todo venga muy bien y los voy a poner ahí que todo venga a ver que todo venga a ver Gracias por ver el video. 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 Esperemos unos días a ver cómo va a salir. Está un poquito duro, pero espero yo que no vaya a afectar en el crecimiento del maicito. Desde allá. Echale, échale. Tú no te preocupes. Más para acá. Eso, eso. Ya dale para acá. Eso. Echale otra vez. Echaste muy poquito. Entonces, mi mamá va a dar elotes. Sí, a comer elotes. Pero hay que regarlos. ¡Mira la cara que hizo! 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 otro surquito que hicimos más o menos son unos 10 metros de 8 o 10 metros del surco de lo que vamos a sembrar de maíz entonces pues yo creo que si nos va a dar una buena cosecha, espero porque aquí como es el lugar en donde regamos los arbolitos donde reciclamos el agua de la lavadora y todo eso tratamos de que siempre esté húmedo y pues al maíz le va a ir muy bien esa humedad entonces yo espero que esté creciendo muy muy bien y muy grande y quiero muchos elotes para comer en familia ahí si nos da elotitos les estaré mostrando ya cuando nos lo estemos comiendo o cuando estemos cosechando la verdad es que es algo que me da mucha mucha emoción aquí pues ya solamente queda tapar el maíz con la tierrita que quedó un poquito más suelta que la demás recogí aquí una basura que tenía al lado del bote de la basura y pues me di cuenta que entre unos arbolitos y otros había espacio entonces quise regar un poquito más la semilla a ver si llega a salir la verdad no tengo mucha confianza en que llega a salir en esta parte este de medio de los arbolitos porque como mis perros andan ahí husmeando y corriendo y todo entonces es más seguro que lo pisen y quiten lo que esté ahí en medio que lo que está en toda la brilla de la barda pero pues bueno voy a regar aquí una semilla y si llega a salir uno o dos pues a todo dar este estaremos igual regándonos y esperando que crezca muy muy grande y que dé maizitos elotitos muy ricos para comer acá de este otro lado amigos quiero poner las ansevieras que estuve quitando en donde puse el romero porque quiero hacer como una división del pasillo del futuro pasillo porque todavía no está la cocina ni el comedor de la casita pero el futuro pasillo que va a ser de la entrada hacia los árboles que tenemos enfrente entonces quiero hacer como una división y la sansevieria es muy muy buena planta para crear como una línea divisora entonces voy a estar plantándolas aquí cerca de este lado primero me puse a amarrarle las ramitas al limón porque ya se estaba haciendo como para un lado y no me gusta me gusta que crezcan derechitos hacia arriba y luego ya que se vean así como amponcitos y pues lo que voy a estar haciendo va a ser hacer los agujeritos en la tierra para ir sembrando estas plantitas voy a poner una y luego otra y luego otra más o menos como de unos 40 centímetros de retirado porque pues estas van a crecer van a hacer van a sacar retoñitos entonces van a ser como una línea así en todo ese lugar y pues mientras completo perfectamente con las que tengo para hacer pequeños pequeños agujeritos e irlas poniendo en una línea ya formadita y que ellas con el tiempo se encarguen de terminar de cerrar esos espacios que quedan vacíos así van quedando las plantitas aquí en toda toda la orilla y pues si me gusta me gusta la verdad como está quedando ya nada más me falta esa parte de ahí que yo creo van a ser otras tres miren y aquí ya las pusimos voy a recoger esta basurita porque aquí mis perros hacen un desastre entonces ya quedó toda esa línea miren me encanta como se ve espero de verdad que crezcan grandes grandes y me ayuden a hacer esa división entre la casa y los arbolitos y pues miren así se ve esta parte regalaron estas semillas de sandía y sinceramente tenía pensado ponerlas aquí pero creo que no hay espacio entonces no sé si hacerlo no sé si hacerlo aquí en la ollita esperando que mis perros no vengan a sacarlas o no es que no tengo idea creo que está lleno aquí las pongo aquí en la orillita yo creo que lo más conveniente sería ponerle otro otra hilera de estos si yo creo que así le voy a hacer bueno sigamos yo voy a hacer aquí unos hoyitos yo creo que voy a poner una semilla en cada lado nada nada más esta aventura no sé si es pero se me hace que se me entoda la barda de esta que se ha hecho creo que no así voy a poner una semilla y ya me voy a tocar y ya se me viene el compasio voy a poner no sé exactamente cuánto espacio debe tener pero voy a poner más o menos cada 30 o 40 centímetros a ver cuáles de todas salen y voy a traer los tabiques para circular esta zona de todas Hola Hoy me cansé Me cansé pero se logró El día de hoy ya estuvimos Plantando eso que nos faltaba Pusimos un poquito de maíz Para en unos meses Tener elotitos Y unas Semillas de De sandía Y las anseviras Que quité ahí a donde puse el romero Ese es un proyecto Que quiero para de siempre Ahí les estaré mostrando Lo que vamos a hacer Miren amigos Después de 20 días así es como se va viendo El maíz la verdad es que me encanta Me encanta que todo haya salido Muy bien se ve un poquito junto Porque yo creo que nos pasamos con la semilla Pero la verdad es que me encanta Miren como se ve todo llenito Entonces espero que siga creciendo Muy 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 grande Miren también el romero Pues aquí este va Ya Ha crecido un poquito más Voy a quitar de estas ramitas Que tiene aquí Deshiervar aquí un poquito Para que no crezca tanto Y pues miren el día que lo andaba Este plantando aquí Estaba ya un poquito seco Pero ahorita con las lluvias Se está poniendo bonito Entonces miren Ahí está Este Me quito este pasto Apenas lo muevo así tantito Y huele delicioso Huele súper rico Aquí les muestro también Como va quedando la sansevieria En la orillita Si va creciendo Pero es un poquito más lenta De crecer Entonces pues esto Si va a tardar un poquito más Aquí nada más Esta que ven aquí tirada Se cayó O los perros pasaron No sé Pero fue la única Que no Se agarró bien Le alcancé a quitar esta Ramita que se ve aquí A ver si Saca raíz ahí Y pues la sandía No salió Amigos Esa Este Pues no sé Si Al día siguiente De que las puse Estaba uno de mis perros Aquí acostado Había escarbado un poco Entonces No sé si Las sacó todas O no sé Pero pues miren No salió nada Son las únicas Que Que no salieron Y pues Así se ve Esos Blocks De ahí Ya los voy a quitar Para que Se siga viendo Mi Mi pared Y pues Estas Azucenas Van a florear Hasta el próximo año Pero pues Mientras van a estar Así creciendo Miren Lleva muchos Retoñitos Si no han visto Ese video Se lo voy a dejar aquí Este En algún lado Para que vayan A verlo Igual está Directamente ahí En mi canal Por si quieren Ir a verlo Y pues Nada amigos Es todo Miren así se ve Desde acá Se ven todos Los maizitos Como van creciendo Ya tienen Me parece que Veinte días Desde que Los sembramos Y pues Van creciendo Bastante Ahí se ven Hasta allá Hasta la orilla Y las plantitas Se ven así De este lado Pues ahí está Amigos Muchas gracias Muchas gracias Por vernos Por suscribirse Y no olviden Regalarme un like El Gracias por ver el video.